Muy buenos días, estamos aquí en la comunidad de Camotlán con nuestros amigos, comisarios y nuestra amiga delegada. Si pueden apreciar, estamos aquí en el Centro de Salud de Camotlán, en el cual vamos a llevar a cabo un proyecto importante en favor de todas las comunidades aledañas que están aquí alrededor de Camotlán. Son muchas comunidades las que en un momento dado se van a beneficiar con la ampliación de este Centro de Salud. Tenemos desde Huizcolote, tenemos también Avila Camacho, tenemos Cedros, tenemos el Cibrelito, tenemos Puertecito de Lajas, Llanito de la Marina, para este lado también tenemos Canoas, tenemos el Veladero de Camotlán, tenemos San José de Lumber, tenemos La Rosa. Este proyecto se va a llamar Salvando Vidas. ¿Por qué Salvando Vidas? Bueno, porque de Camotlán a Manzanillo son 20 kilómetros, pero son 20 kilómetros con una topografía muy accidentada. Por eso se llama Salvando Vidas, porque el 99% se muere en ese trayecto. Hay ahí la importancia de poder hacer una ampliación del Centro de Salud, que tenga emergencias, que tenga área de estabilidad, que tenga camas, y que tenga médicos y que tenga medicamentos. Eso es lo que nos interesa, eso es lo que nos preocupa, lo que no hay, y lo que tenemos que tener para poder apoyar a la gente que vive en las comunidades rurales, que siempre, pues yo digo, han estado abandonadas. Yo soy Milagro Aguilar Sánchez y vengo de la comunidad del Camuchín. Primeramente quiero agradecerle al diputado Rogelio por la invitación para estar aquí, y darle las gracias porque siempre se acuerda de la gente y trabaja para la gente. La importancia de hacer esta ingeniería especializada en mecánica de suelos es para cumplir lo que nos piden. Nos piden que tenemos que hacerla, lo vamos a hacer. Nada nos va a impedir que este proyecto se lleve a cabo. Primeramente, Dios, tenemos que lograrlo, mi presidente aquí de Camotlán, con la voluntad, con la suma de voluntades de todos, yo creo que podemos lograrlo. Aquí estamos precisando, o apreciando, una barrenación de penetración, precisamente hecho con las barras, para determinar el suelo, qué tipo de suelo tenemos aquí en este terreno, en este predio. Aquí lo podemos apreciar. Y poder definir el proyecto de cimentación de lo que se va a edificar aquí, en esta ampliación del centro de salud de aquí de Camotlán. Aquí está el trabajo que se está realizando a través de la mecánica de suelos. Entonces se hicieron varios sondeos, y aquí tenemos uno. Está aproximadamente a 5 metros la penetración, y esto nos va a servir muchísimo para poder determinar el tipo de cimentación, el tipo de carga que debe requerir este proyecto de ampliación al centro de salud aquí de Camotlán. Es un requerimiento que lo hace, que lo exige la norma, que lo exige el proyecto, y entonces vamos a cumplir con él, y aquí ya se está trabajando con el trabajo de mecánica de suelos. Es una máquina especializada, es una máquina de penetración a través de barras. Estas son las herramientas importantes para poder hacer este tipo de ingeniería especializada. Gracias diputado Rogelio Salinas por siempre apoyarnos y acordarse de Camotlán y de las comunidades, y que es lo primordial, la salud para todos nosotros, que es un proyecto excelente y más para Camotlán, que le hace falta la ampliación del centro de salud y a las comunidades. Agradeciendo de antemano que nos acompañen aquí, en este arranque de mecánica de suelos, en favor de una ampliación del centro de salud de Camotlán. Es importante que Camotlán cuente con una ambulancia, pero con una ambulancia equipada, en condiciones de poder atender, recoger heridos, personas enfermas, personas que ocupen la atención inmediata en el centro de salud. Y por ello, desde ahorita, externo, presidente aquí de Camotlán, amigos comisarios de las comunidades aledañas, que Camotlán va a contar con una ambulancia nueva, equipada, ¿para qué? Pues para poder salvar vidas. Ese es el objetivo general, la ampliación del centro de salud, que el proyecto se llama Salvando Vidas, pero también necesitamos que tenga una ambulancia equipada, una ambulancia nueva, una ambulancia segura. Y pues bienvenido, y todas esas buenas noticias para Camotlán, y para las comunidades. Y agradecerle nuevamente por todo lo que está haciendo, no solamente eso, porque sabemos, pues, la humanidad que usted tiene, y que lo hace en favor de los pueblos, y como usted dice, por el bien de todos, como dice el presidente, primero los pobres, y sabemos que usted trae esa insignia, y esa bandera de querer apoyar a todos. Muchas gracias. Bueno, repetirle las gracias por el gran apoyo que nos va a dar, a todos, que se está ahora sí que, poniendo la camiseta del pobre, de los más de abajo. Así es, primeramente Dios. Y que varios casos se han dado en esta zona alta, de Cuantepic, una camarilla, pues casi casi es mortal, si no llega a tiempo. Aquí en Camotlán, que está en Puerto, en la Algania, es muy favorable, una ambulancia, y le agradezco mucho al diputado, que esté mirando a Ciudadales Rurales. Por fin, hace agradecimientos, porque créanme que la comunidad área rural, tenemos tiempo, que no nos había visitado nunca un diputado local, del siglo XIV, siempre nos han abandonado. Y créanme que para nosotros es un orgullo, porque, yo dependo de la área de Camotlán, pero hay dos comunidades más arriba, Algania, que es San José de Lumber, y la Rosa de San José de Lumber, porque los doctores, pasantes que llegan a nuestra comunidad, los mueven, los mueven, y nos quedamos sin servicio. Entonces, vienen ahí a servir un año a ellos, pero, nos mueven para otras comunidades, y yo quiero que a ver si, pues, que tengamos algo constante ahí, por favor. Este, mi nombre es Raúl Ochoa, de la comunidad de San José de Lumber, y estoy muy agradecido con, aquí que el apoyo que van a dar, con la ambulancia, aquí en Camotlán de Miraflores, y nos serviría mucho a nosotros también, las comunidades allá, Las Veladeros, San José de La Rosa, serían un gran apoyo para nosotros. Por ahí, que nos echen la mano a la comunidad de San José de Lumber también, porque, si necesitamos apoyo, está bien ahí, como calles empedradas, a lo mejor, o no sé, y, también tenemos necesidad de, apoyo de vivienda, algo, y, se los agradecería mucho yo, al diputado, y a todo su comité. Pues, queremos primero, hacer la ampliación del centro de salud, y, también, tenemos contemplado una ambulancia nueva equipada. Todos los proyectos de ampliación, tienen sus incomodidades, pero, insisto, al final de cuentas, el beneficio es el que, el que tiene que sobresalir. Creo que va a ser bueno para la comunidad, porque, como lo comentábamos con el diputado, la distancia entre el hospital son 40 minutos en carro, en carro particular, que a veces el paciente no tiene los medios para llevar, y, de repente, la patrulla no está. Entonces, tenemos una ambulancia, el tiempo va a ser más corto, y va a ser mejor para, para los pacientes, para evitar, pues, las consecuencias fatales que, derivan a veces de, de los traslados, en tiempos, en kilómetros. Entonces, vamos a trabajar en ello, para que se pueda lograr. Entonces, yo desde donde mi trinchera, donde esté, yo siempre voy a trabajar en favor, de la gente, en el bienestar, de las personas, y de sus comunidades. Siempre lo haré. Muchas gracias.